Pues bien, parece que al gobierno de García Page le molestan los medios de comunicación que dan a conocer este tipo de noticias negativas. Lo vivimos con el alcalde de la ciudad y ahora es el presidente regional quien intenta callar la voz de Visión 6 al no enviar convocatorias de prensa a este medio. Tiene un nombre, censura política, perpetrada ahora por un gobierno socialista que deja a la vista la nula gestión de su equipo de comunicación del que está al mando, precisamente, el portavoz del gobierno regional Nacho Hernando.